Todo empieza con un juego de niños Y de hecho, se trata de un juego de niños Mucha inocencia e ingenuidad Sin darse cuenta o si Se introduce hacia un camino sin retorno Nuestros padres lo cantaron Nuestros abuelos lo cantaron Y los antepasados también lo cantaron Por algo será Que cuando te oyen tanto algo Nadie te dice nada Abubo da chavuzelé Ni aborba chavuzelé Bundo man bachavuzelé Buana bachavuzelé Bufan bachavuzelé Vina bachavuzelé Beso bachavuzelé Magua y abecece Sele le 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 Imbi imbi me charuselen, i'mforo me charuselen, i'si maba charuselen, j'meje me charuselen, a menem ma charuselen Sēle da papūriya ¡Suscríbete! 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 Gracias.